¿Qué es la encuesta de Bogotá? ¿Qué es la encuesta de Bogotá? Porque ese mecanismo está diseñado para otros, hicieron la encuesta y ganó la encuesta, ¿cómo se sintió después de eso? Lo importante es que hicimos un proceso democrático en el que los tres participantes acordamos todas las condiciones, yo confío en la democracia del interior de mi partido, lo demostramos que fue una encuesta limpia, diseñada por los tres, acordada por los tres, bueno y muy feliz de haber ganado la encuesta con una gran responsabilidad, tengo la responsabilidad de llevar a mi partido a la alcaldía de Bogotá y sobre todo, no defraudar a los ciudadanos que creyeron en mí para ganar esta encuesta. ¿Cómo quedaron el doctor Diego Molano y el doctor Samuel Hoyos en relación con su candidatura? ¿Están ayudándole? Están ayudando desde el primer día, Samuel Hoyos y Diego Molano son dos grandes personas conocedores de la ciudad, hicimos un proceso democrático con cordialidad, claro estábamos compitiendo el uno con el otro, pero todas las condiciones los acordamos desde los tres, desde un principio dijimos que quien perdiera apoyaría al ganador y en este caso ellos dos me están apoyando a mí. Ángela Garzón tiene una carrera propia, unos méritos propios, unos merecimientos propios, ella ha venido organizando su espacio político, pero de todas maneras hay que recordar que es hija de un hombre muy importante en este país, hoy embajador en Costa Rica, el doctor Angelino Garzón. Bueno, lo primero, me siento absolutamente orgullosa de ser hija de un hombre trabajador que le tocó siempre duro en la vida, pero que nos ha demostrado con ejemplo, sin discurso, que es trabajando, ayudando a los demás, creyendo en Dios, creyendo en sí mismo como se sale adelante. Tiene vena política, Ángela. Sí, claro que sí, sobre todo tengo vena social, mi papá me llevaba desde pequeña cuando era sindicalista a las marchas, me llevaba a acompañarlo a todos los proyectos sociales que realizaba él como sindicalista y dirigente sindical, lo ha podido acompañar mucho a lo largo de la vida y él siempre ha estado ahí apoyándome, dándome consejos, eso sí, me enseñó a ser muy independiente y muy autónoma, muchas veces nos hemos diferenciado políticamente, pero jamás hemos tenido una discusión. Muchas personas se preguntan, viniendo el doctor Angelino de la izquierda, del sindicalismo, ¿cómo termina una hija de Angelino Garzón en el Centro Democrático? Bueno, de los principios más importantes que me ha enseñado mi padre toda la vida es el diálogo social, y uno de los pilares del Centro Democrático es precisamente el diálogo popular, es un partido en el que me siento identificada, creemos en la confianza inversionista, la generación de empleo formal y el ayudar a la empresa privada es la mejor política social que hay en un país, eso sí, exigiéndoles a los empresarios que cumplan con unas condiciones laborales adecuadas, pero que crezca la empresa privada en un país significa que habrá mejor calidad de vida para todo, que habrá empresas formales, que habrá competitividad en una ciudad, y yo me siento muy cómoda estando en el Centro Democrático, es mi partido, he creído en él, he hecho campaña en temas tan difíciles como no en el plebiscito, donde me distancié de mi papá que fue por el 100 en el plebiscito. ¿Y en esos días tuvieron conversaciones? Siempre con respeto, nunca hemos discutido, hemos tenido diferencias en muchos temas, es más... Ahora que está tan duro el debate de la JEP, deme la frase final que usted le dijo al doctor Angelino para explicarle a usted por qué estaba con el no en el plebiscito cuando él estaba con el sí. Uno de los puntos principales, los crímenes contra menores de edad, el abuso sexual y el reclutamiento de menores son crímenes de lesa humanidad, siempre he sido defensora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de años, mi padre fue uno de los autores del artículo 44 en la Constitución Política que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás, él fue constituyente y fue uno de los que peleó por ese artículo, siempre me ha enseñado que los derechos de los niños son primero que todo y ese es uno de los puntos más importantes por los que le hice política al no en el plebiscito. Hago una referencia en primera persona, la ley María, que es la licencia de paternidad, la pudimos tramitar gracias a que el ministro de Trabajo, dio el aval y el visto bueno y el ministro de Trabajo era Angelino Garzón. Doctora Ángela, en este proceso, ¿quiénes van a estar cerca de usted para poder plantear una consulta interpartidista? ¿Qué otros nombres, qué otros candidatos de fuerzas afines podrían participar de una interpartidista? Bueno, ya hay varias personas que han decidido ser precandidatas o candidatos que ya han recogido firmas, estaremos viendo sobre todo un acuerdo programático, quienes estén más afinos a nuestros postulados, a nuestras propuestas, suenan nombres como Miguel Uribe Turbay, María Andrea Nieto, David Luna. ¿Ustedes harían con Miguel Uribe una consulta interpartidista? Estamos evaluando si una consulta o tal vez por el mecanismo de encuesta o otro, es algo que estamos evaluando y estamos esperando también más nombres que entren a la contienda. Dos, el exministro David Luna. ¿Y David Luna vendrá por estos lados o vendrá más por el otro lado? ¿Qué se sabe del exministro Luna? Pues tenemos varias afinidades en propuestas como los temas de educación, de seguridad con el exministro David Luna, pero estamos esperando, todavía no están claros quiénes son todos los candidatos a la alcaldía. ¿Por qué le iría bien a Bogotá si Ángela Garzón gana la alcaldía? Bueno, tendrían una alcaldesa a la que le importa a la gente, que escucha a los ciudadanos, que quiere trabajar en un gobierno abierto y transparente de la mano de los ciudadanos. En lo que he recorrido de la ciudad, y creo que fue gracias a lo que gané la encuesta, esa cercanía con la ciudadanía, y he encontrado que la gente en Bogotá quiere unos gobernantes que los escuchen, que seamos capaces de construir presupuestos participativos, de tener diálogos ciudadanos, y no alcaldes que les quieran imponer sus ideas. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la propuesta política de Ángela Garzón a la de Enrique Peñalosa? Es muchísimas cosas. Lo primero, en escuchar a los ciudadanos y no imponer las ideas. Ese es un punto fundamental de diferencia. Bogotá está cansado de diferentes gobernantes que siempre quieren imponer las cosas. Aquí tenemos que escuchar más a los ciudadanos y conciliar en algunos temas. Esa sería una diferencia. Esa sería una diferencia fundamental. Otros temas. Necesitamos no decir tanto y hacer. Hay que ejecutar. Bogotá tiene los recursos para hacer muchas obras. En esta alcaldía, desde el Consejo de Bogotá, hemos aprobado más de 28 billones de pesos entre vigencias futuras y cupo de endeudamiento, y llevamos solamente el 20% de ejecución de esos recursos. Esperamos que las obras por las que nos dimos la pelea en el Consejo queden licitadas este año, porque son obras que la ciudad necesita, como el metro, como la troncal de la avenida Ciudad de Cali, la troncal de la avenida 68. Hay obras muy importantes de infraestructura en la ciudad que necesitamos que se hagan. ¿Cómo está el equipo de Ángela Garzón? ¿Ya hay algunos nombres de personas que la ciudad pudiera ver eventualmente en un gobierno de Ángela Garzón en los cargos de dirección? Estamos trabajando con varias personas, especialmente en temas programáticos. Vamos a construir un equipo incluyente donde hayan mujeres, donde hayan hombres preparados, y que también tengan experiencia en el sector público, que es importante. Yo creo que apresurarme ahorita a decir unos nombres sería irresponsable porque estamos construyendo ese tema programático. Quiero que hayan unas muy buenas personas, pero sobre todo personas que no le tengan pereza a salir a la calle, que sean muy trabajadoras. Eso es importante para trabajar conmigo. Yo no tengo problema en trabajar 24-7, y una ciudad como Bogotá necesita que sus altos cargos directivos estén 100% comprometidos con la ciudad. ¿De dónde saca los recursos para la campaña Ángela Garzón? ¿Cómo se va a financiar? Bueno, ha sido muy austera mi campaña, por ahora ha sido con recursos propios. Soy muy austera en lo que gasté, fue en imprimir mi periódico en un tema de publicidad para las redes sociales. Aunque no hay que presentar las cuentas, las tengo en el momento en que puedo publicarlas. ¿Publicidad solo en redes sociales? Publicidad solo en redes sociales hicimos. ¿Esa publicidad es...? Es una publicidad diferente porque era una publicidad de... Nosotros no somos todavía candidatos, no éramos candidatos a la alcaldía, sino un tema de dar a conocer nuestras propuestas, y un periódico con información ciudadana para salir a recorrer las calles. Eso es importante decirlo porque hay que ser claro que no se podía hacer publicidad política, todavía no era publicidad política, sino contando la gestión que estábamos haciendo y qué nos imaginamos para la ciudad de Bogotá. Varias preguntas que están en el debate público. ¿Está de acuerdo con que se eliminen las contralorías y entre ellas la Contraloría de Bogotá? Esa es una figura que ha tenido muchos problemas, las contralorías regionales. Eso se preguntó en el referendo que se hizo en el año 2002, 2003, que se hizo y fue una pregunta que no alcanzó el umbral. Este es un tema que no depende de los alcaldes, no depende del Congreso, pero estaría de acuerdo en que se eliminen las contralorías regionales y que tenga mucha fuerza la Contraloría General de la República. ¿Está de acuerdo con la elección popular de alcaldes locales en Bogotá? Es una figura que ha sido importante en otras ciudades. Cuando existía la democracia en Venezuela, en Caracas, funcionaba bien la elección de los alcaldes por los diferentes distritos que tenía la ciudad de Caracas. En otros, creo que hay que evaluar si le serviría a Bogotá. Eso tendría que ser además también. No depende del alcalde mayor de Bogotá, depende del Congreso para reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá. Nunca se ha logrado que se llegue a discutir realmente la elección. ¿Insistiría en la venta de la ETV? Es importante revisar la venta de la ETV. Ha perdido mucho valor, siempre respetando los derechos laborales adquiridos de los trabajadores. En todos los debates de Peñalosa, hay un tema central con la Van der Hammen. ¿Qué piensa hacer con la Van der Hammen? Ya ha sido clara en varios debates. No me gusta el proyecto tal y como está presentado. Y uno de los temas es que este proyecto está basado en una proyección de población de 8.300.000 habitantes en Bogotá. El censo demostró que somos 7.200.000 habitantes. No me gusta tampoco la expansión de la ciudad. Apostaría por proyectos como el plan parcial Alameda Entre Parques, otros que ayuden a la densificación de la ciudad y no a la expansión. El alcalde es jefe de policía en su ciudad. ¿Cómo aplicaría el código de policía frente a los vendedores de empanadas, frente a los vendedores ambulantes, frente a los trabajadores informales? Lo primero, la policía debe estar dedicada más a erradicar los puntos de venta de artículos robados, los puntos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, las ollas de microtráfico. Yo trabajaría muy de la mano con los vendedores informales, que aclaro, no son delincuentes, que hayan algunos delincuentes que se escudan bajo la figura de vendedores informales, es otra cosa. Con los vendedores informales trabajaría muy de la mano, asociándolos, haciendo acompañamiento técnico. Aquí los programas del IPES, del Instituto para la Economía Social, que han funcionado, han sido cuando se hace acompañamiento técnico. No es solo entregar unos kioscos, es trabajar de la mano con ellos. El corazón de su propuesta es educación, mejor educación. ¿Cómo sería un graduado de la época de Ángela Garzón frente a un graduado de hoy? ¿En qué cambiaría? Lo primero hay que entender la educación desde recuperar cultura ciudadana, que es importante en Bogotá, educación de calidad a lo largo de la vida, desde la primera infancia, jornada única para los niños, trabajar de la mano con los maestros del distrito, es importante para trabajar en temas de innovación, y mucha formación para el trabajo. Bogotá tiene que apostarle a ser una ciudad del conocimiento. Para la industria del desarrollo de software hay más de 62 mil plazas de trabajo, pero no tenemos las personas formadas para ser parte de ese campo laboral. Tenemos que apostar que Bogotá sea una ciudad del conocimiento, que Bogotá pueda ser una industria del conocimiento. Ya está pasándose en Bogotá, pero muy desarticulado. Tenemos que articular más la academia, el sector privado y el sector público, para trabajar de la mano e ir hacia un norte conjunto. Aquí en Al Punto, el tiempo vuela. Sí, eso es rapidísimo. Esto nos dice el productor que ya se han pasado los 15 minutos. La veo sonriente, optimista, echando para adelante. ¿Qué sigue en la campaña entonces? Seguimos construyendo muy juiciosos con gremios, con organizaciones sociales, con sindicatos, nuestras propuestas de trabajo con la ciudadanía, con hechos concretos. Bogotá está cansado de la carreta, necesitamos números, cómo hacer, cómo lo vamos a hacer. Y cercanía con la gente. Así hice mi campaña para ganar la encuesta y así seguiré trabajando. Aquí el gran reto es conquistar los corazones de los bogotanos con propuestas reales y concretas. Anoten este nombre. Ángela Garzón, la candidata del Centro Democrático en esta interesantísima carrera que se ha abierto para la sucesión de Enrique Peñalosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Y yo quiero decirles algo importante a todos los habitantes de Bogotá. Todos somos diferentes, pero tenemos algo en común, Bogotá. Bogotá es lo que nos une. ¿Ese es el eslogan de la campaña? Bogotá nos une, sí. Ese es el eslogan, Bogotá nos une. Porque Bogotá quiere otra vez unirse en tema a proyectos concretos de ciudad. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes ideologías, diferentes profesiones, diferentes intereses, pero Bogotá sí nos une a todos. Ángela Garzón, la candidata del Centro Democrático, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Juan, y un saludo a toda la audiencia. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz noche para todos. Sigan con Red Más Noticias.